...que me lo permitan, porque yo ya de noche todo eso no conduzco, pues estaré aquí mientras Dios quiera, y bueno, sino que lo que va a haber mañana, porque nosotras los mayores no tuvimos la preparación, las oportunidades de que se nos hablara incluso de temas de lectura, de escritura, y ahora cuando yo entraba una niña me dice, a ver, me gusta mucho leer, bueno, eso en nuestro tiempo había muchísima gente que ni siquiera tenía posibilidad de aprender a leer, ¿verdad?, quiere decir que volando por el cielo y volando veía muchas cosas, gente que venía, había muchas discusiones, peleas, robos, todo el mundo quería tener derechos, todo el mundo quería hacer lo que le diera la gana, pero nadie se comprometía con los demás, así que dispuse que en mi cuerpo, que era moja, solo se escribiera tanto derechos como deberes, y desde entonces, ya lo sabéis, aquí, en mi cuerpo, en la hoja, encontraréis los derechos y deberes que tenéis, los niños, los mayores, los no mayores, todo escalarán, y ahora ya dicen, que como uno estáis nervioso, como le hay que salir a la gana, y en la heredoria C, 95, los mayores, que son los que más tomamos de vuelta, participar, y que tienen que animar, en cambio, los mascareños, como siempre, usamos a lo que más se vuelca, cuando hay que participar en un setamen, en este caso, de 15 años. Bueno, pues, feliz Isabel, que recuerden que siempre he querido creer sobre mi pueblo querido, hoy os quiero agradecer a qué lugar más movido, si te quieres divertir en ambiente colombiano, en feria hay de salir, qué lugar más divertido es ensarecido seguir a nuestro patrón más querido, si esta fue el pueblo querido. Sobra una pared, chacón, riendo. Me dispongo para ver el pueblo romano, suelto la vara, cojo una balita y emprendo el camino para llevar a la ermita. Qué guapa, qué bella, eres tú y linda estrella. Yo recuerdo un momento cuando pasé a la calle y visité su monumento.